Hoy día juega Perú vs Brasil, a las 5 y media en el sudamericano de voleibol que se está realizando en Colombia. Y yo, yo me pregunto, ¿le ganaremos a Brasil? ¿Tú qué piensas? ¿Que le vamos a ganar a Brasil? ¿O al menos vamos a igualar los sets? ¿Le haremos partido a Brasil? Si no va a jugar Ángela Leiva, que es la mejor jugadora del mundo mundial intergaláctica. Son cuatro equipos que van a jugar. Está Argentina, está Colombia, está Brasil y está Perú. Brasil viene de ganar muchos partidos internacionales, viene de jugar la BNL, viene de casi ganar las Olimpiadas. Perú no tiene rosa a nivel internacional. Colombia ha superado su nivel. Argentina, Olímpicas. Y solo dos equipos se van a ir al mundial. ¿Crees que Perú ganará o irá al mundial? En mi humilde opinión, yo me reservo hasta ver cómo van a jugar hoy día. Si hoy día, Perú.